Muy buenas a todos jugones y bienvenidos a Stardew Valley Como estéis dando cuenta deberíamos estar en el día 6 pero estamos en el día 8 Y os voy a explicar esto muy rápidamente Hace menos de un minuto he terminado de grabar el tercer capítulo que es este ahora Y he tenido problemas, como que se me ha ido el audio La música del pro como que de golpe se ha puesto muy alta Ha empezado el perro del vecino al ladrán Entonces no había nada utilizable, por así decirlo Y no quería daros un capítulo de mala calidad Me gusta por lo menos de lo mal que lo hago Me gusta daros lo mejor de lo mal que hago Entonces os voy a decir rápidamente lo que hemos hecho Nos salió de aquí una patata Que tenemos una... Pues que está muy alta la música Incluso ahora mismo Creo que sí está mejor Lo que decía Nos salió una patata Hemos plantado más chirivías Que sí, esta es la que plantamos Planté otra línea más Que es esta Y después a Abigail le hicimos un regalo Sí Ah, pero ya pasa la semana Ya es el lunes Vale, fuimos a la... A la mina y llegamos al nivel 5 De verdad que lo siento Y ahora os voy a enseñar Porque vamos a ir a la mina Va a ser regar y mina Bueno, y eso Vamos a ver las geodas Que también conseguimos dos geodas Conseguimos un poquito de cobre Eh... Hemos creado el fertilizante Que el fallo del audio empezó cuando yo Por su normal Cogí mierda todo Lo enseñé así a cabra Y dije mira aquí tengo un botón de hacer triple clic Mira cómo funciona Y petó todo Porque tiré sin querer un cable más Y... Vamos a darnos mucha prisa También lo primero que tendremos que hacer Cuando tengamos suficientes minerales No, sí Materiales Es... Mejorar la regadera Porque ahora mismo Bueno También pillé fatiga Y por eso estoy a la mitad de energía Perdón una putada Voy a tener que comer Pero Si nos va a hacer falta Porque va regando de tres en tres Y te cuenta como acción única Es decir Aunque... Aunque... Joder Si como es una acción única Haces una línea de tres De una acción Entonces Si regar te gasta Dos puntos Has hecho dos puntos Es decir Has usado dos puntos Lo que eran seis Que es mucho mejor Después Da hasta cinco Y ya después no sé cuánto sube Pero es decir Nos hace muchísima falta tener La regadera Es decir La regadera El pico y la pala Para no el hache No hacen falta Porque en verdad La azada Puedes sufrir un poquito Y haciendo de uno en uno Porque la azada Mejorada También hace tres Pero es que el pico rompe La... Ahora voy a enseñar Unas piedras Que son Como las que tenemos por aquí Que a ver si veo una Son como estas Pero son como un poquito más tochas Y son de mismo tamaño Pero se ven más gorditas Pues esas se rompen de dos golpes Pero con el pico mejorado Es de una Y los tocones estos Necesitas el hache de nivel uno Bueno De primer nivel de mejora Para poder romperle Y da madera noble Esa madera nos va a hacer falta Para poder hacer la cuadra Y en la cuadra poder Me coge el porro legendario Y con ella Puedes hacer la cuadra En la cuadra puedes tener El caballo Con el caballo No... Es decir Aparte de que vas Más rápido En la hostia Porque ya no vas lento Por esta zona Entonces Puedes Uy Puedes ir tranquilo Por la granja Lo que no me mola es eso Es que Se te gasta muy rápido Bueno También cuando la tienes mejorada Como haces Tres de una Pero gastas también Uno de agua Entonces Es mucho más Eficiente Pero de verdad Muchísimo más eficiente Además Bueno Si tardamos mucho Porque Yo en mi partida Tuve mucha suerte Me gasté un montón de pasta Nunca fui a la mina Hasta que no pasé Si Ahora mismo Estamos en Primera Otoño Verano Yo hasta verano No fui a la mina Y en invierno Es cuando la mina Es Si Creo que ya lo expliqué Hay cuatro estaciones ¿What? Y Invierno Es la estación En la que no puedes Cultivar Nada ¿Qué significa? Que tenemos que La jada de hacer Món Vale Significa que tenemos Que sacar De alguna manera Dinero Teniendo animales O Vamos a ver si he usado Por aquí No Vale Es decir Teniendo animales O yendo a la mina Y vendiendo O lo que te den Los monstruos Que no deberíamos O vendiendo Materiales Cosa que tampoco deberíamos Entonces lo que tienes que tener Es una granja A ver Ah Miguel Te quiero Cásate conmigo Hola Toma tu un descanso No Bueno ¿Qué? Yo quedo aquí Si no puedo comprar Nada Con seis monedas Creo que sé dónde va Y ahora Depende de lo que nos salgan De la geoda Le podemos hacer un regalo Podemos hacerle Un regalo por día Dos por semana Significa que Hoy y mañana Le damos un regalo Y hasta el próximo lunes No podemos Volver a cortejarla Vale Hablamos con Clean Voy a mirarlo Porque creo que eran Cinco Cinco unidades de lingote Mira Se utiliza para regalar Cultivo Renable En cualquier Fuente de agua Puede ser geoda Venga Geodame esta Ah Mierda Se me olvidó Que no era gratis Que pena Que pena Digo Que pena Pero vamos a hacer Un micro corte Así que Ahora volvemos Muy buenas Todos los jugones Siento el mini corte Pero Necesitaba conseguir Algo de dinero He pasado el día He vendido algunas cosillas Ay mira Hoy Es un día de recolección Además Vamos a hablar He orientado A dos cuervos Si lo hemos puesto En el sitio No es broma Perfecto Porque se está cogiendo Todo Vale Hoy va a ser día De recolección Y es que De una estación A otra No merece la pena El Es decir No merece la pena Poner el día 28 La mejora del suelo Si estamos a 9 Aún podemos hacer 3 cosechas Y se nos quedarían 21 Podríamos hacer 4 Se nos quedarían 25 Podemos hacer 4 cosechas Más Son 4 días Son 4 por 3 12 4 por 4 16 25 De sobra Y tenemos 3 días Los que vamos a dejar Que se joda el suelo Porque nos da igual Y vamos a ir a las minas Vamos a recolectar Vamos a hacer cosillas Ponderosas Por ahora Estamos recogiendo Una buena cantidad De chirivías Pero de las normales Eso ya no es tan bueno Deberíamos tener Para Debería pasar como En mi partida Que saco mucho más De las especiales Que de las normales Vale Vamos a 72 12 y 4 Son 84 88 88 Más las que han quedado 90 Más o menos Creo que habrá Total A ver Esta redondeaga A lo mejor Son 89 O son 91 Pues son las 7 y 40 Pues vamos a ir regando No lo sé ¿De qué? ¿Gasta la energía Recolectar? No Esta no gasta Me ha rayado Da igual Bueno Objetivo de hoy Cultivar Es decir Va a ser Regar todo Cultivar Y mina Es decir Bueno Eso y lo de las geodas Que eso Es de lo primero Por lo menos Ahora 9 Las geodas Incluso podemos Cultivar Al final del día Es decir Comprar Comprar las semillas Y ya está Habrá que comprar 100 y algo Joder Leche Bien Estoy pensando El Cómo Joder tía Cómo organizarlo Y riega 10.000 veces El mismo sitio Qué rabia Y también Un día de lluvia En vez de ir a la mina Vamos a dedicarnos A talar árboles Pero a hierro No dejar Ni uno Porque no va a hacer falta Sabia Ya que Solo No sacamos Mucho ¿No? Sacamos Cuánto 41 Y yo creo que saco Aunque sea 150 Que por eso Hacen falta 300 gotas De sabia Si tengo 41 Tenía 82 Sí Entonces Me harían falta Eh Si son 300 Le quitamos La 82 Pues no hacen falta 218 ¿No? Ahora va a venir aquí Por lo contrario Y voy a decir Viera chaval Sácatela eso Porque te estás equivocando En un torpudo capítulo Pues na Joder Es que acabé Que ver el perro Ahora como lo llamo Oliver Porque soy gilipollas Me acuerdo de mi perro Que falleció hace unos años Y me dan feelings De verdad Que no es broma Es que En el anterior capítulo Se me estaban las lágrimas Porque me acordé De un montón de cosas Y yo iba a hacer El capítulo un poquito más largo Pero de verdad Que no podía O sea Me estaba dando En plan Dios Bueno Tenemos que comprarnos La mochila Si es que nos llega La mochila varia 5000 ¿No? 2000 Y con 1500 Nos dará Ahora no Vamos Es decir Vamos a comprar La 100 No llega No pasa nada Poco a poco Joder Pierre también hizo una entrada Solo para una persona Solo entra una Solo sale una Así se excepciona De que De que pueda haber Overbooking Y se queden más tiempo Si cobrase por visita No voy a ¿No? Yo haría solo entrada La salida tienes que pagar más La vida es un negocio Vamos a procesar La geoda Esa geoda A ver Vale Granito Que nos ha dado Diez menas de cobre Que nunca me ha pasado eso Hostia puta Diez menas Que eso Eso es Dinerico Bueno Dinerico Es materiales Pues ya También nos dieron Para hacernos el horno Que eso Tu puta madre Si ¿Cómo haces De que es tu horno? Ah mi horno está hecho de hierro Y me puedes decir Como lo has hecho Con 20 de cobre Y 25 piedras Pero no es de hierro Si Pero lleva cobre Si Es de hierro Si Todo bien No 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 Pideme hierro No No El hierro es más caro Me he quedado con el cobre Fuera coña El hierro vale 75 por pieza O más O cien y pico Era 75 el cobre 150 el hierro No me acuerdo Que me llega Me llega A gastar una pasta Pero no así Yo la pasta En eso En poder En poder Bueno En sacar En sacar En comprar hierro Leñe Bien Joder Perdé ¿Cómo? Esta parte está regada Y se la vuelvo a regar Solo falta La recha Vale Bueno Pum Wow Bien Estoy pensando En Era en la siguiente Estación Si No Creo que era en otoño En otoño podemos Plantar trigo El trigo es El mejor cultivo Que existe En este juego Lo pone Tardaba como Como 5 días ¿Vale? 5 días Da igual Lo recogías Con la azada Era la hostia Ibas así Y recogías Y recogías Súper rápido No tenías que estar Haciendo 10.000 clics Ahí Ahí Hostia No rega aquí Está Bueno también Cuando tienes Cultivos muy grandes Suele pasar Por lo menos Me ha pasado Que Imagínate Está todo bien regado Pero hay uno en el centro Que está Imagínate Porque yo tenía Espantapájaro En mitad de los cultivos Hay una detrás Y es que detrás Hay suelo Para que no se ve el suelo Pues Imaginaos que ahí no se veía el brote O no se ve directamente El cultivo Entonces Pierde Pierde Escoza Vale Tenemos 12 101 semillas No quiero que No quiero que Ni un huevo Que Da rabia Cuando pasa Esa cosa Pues Ya está todo el perro Del vecino Tiene esa manía La de joder Todo lo que Hostia Vale Es que Uno de los consejos Era dejar el botón pulsado Y Va plantando Según pisa Hostia Eso sí que Nunca me había salido Eso Que te calles Te quiero mucho Oliver Pero No ladres ¿Me ha vacilado? ¿En serio? Vale Vamos a coger Vamos a llevar Granitos Al museo Si Lo llevamos al museo Y nos vamos a la mina En la mina Vamos a coger Piedras Y a ver si podemos Conseguir Las siete Las ocho Menas que nos faltan No hacen falta Ocho Tienen falta Ocho menas Pero también Nos hace falta El Si tenemos piedra Nos falta El cobre Y después de eso Nos hacen falta Otros Veinticinco De cobre Para poder Tener Para poder Tener Los cinco Los cinco Lingotes También Me han sobrado Como quince Creo que han sido De semillas O trece Voy a ampliar Las dos líneas Aunque sea un poco Comprar unas cuantas más Y hacer El cultivo más grande También podríamos Si así sacan más dinero En los próximos cuatro días Desear que caiga lluvia Porque de verdad Un día de lluvia Nos vendría perfecto Para poder talar Y limpiar un poquito El No, la granja También una cosa que os dije Y es muy cierta Es el Hay que saber Cómo planificarse Porque no es lo mismo decir Pues bueno Mañana sigo cultivando Que mira Mañana pues voy a cultivar Voy a hacer esto Y lo otro Siete Hay que tener cuidado Porque podéis quitar un cultivo Que está perfecto Y ya Las cagades Y nos queda una Nada Prefiero guardármela Y que vaya siendo simétrico Vale Entonces fuera Ahora sí Vamos ahí A la mina Creo que tengamos poca energía Lo que nos interesa de esto Es el poder Hostia Mira Aquí hay un puerro Lo que nos interesa Ahora mismo Es el poder Conseguir unos cuantos materiales Mira Ah mira Vamos a ir a cualquier experiencia Descubrirán nuevos objetos Ah vale Sigue el espantapájaros Vale Cien Fabrico un horno Ahora mismo Y Cero de diez Gp de baba Vamos a matar los diez lines Porque también Nos vendría bien Subir un poquito Lo que es el El cazar Bueno El combate Para Que nos den más vida Porque también te la suben Y creo que Con el tiempo Que hemos dado También energía Energía hace falta Para todo Es decir Para reconectar Como ya estáis viendo Para regar A veces Para regar Siempre hace falta Para poder Estar bien Los árboles Y demás Son las ocho Vamos a Va a tener que ser Express Vamos No vale Que ya desbloqueé Nivel cinco Así que Está productor El efecto Si Lo ponemos aquí Un objeto Que se pueda usar Venga Muere 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 Ahí bien Minibomba La minibomba La vamos a usar Cuando haya muchas piedras Juntas Vais a ver Lo bien que viene Uy Venga Venga Ahí Así me gusta Uy Se encabre No hay dos Se han puesto los dos rojos Vale Una Nos faltan nueve Estas piedras Las podemos romper Perfectamente El problema es este Que Te llevas diez de piedra Pero también Sales Sales perdiendo Vale Vamos a comernos El puerro de la vida A ver Un segundo Si tenemos Que bajar El cismo Usted llega al nivel 5 Porque solo hace las cosas así De 5 en 5 En plan 5 niveles Está Porque si vas avanzando Y cada 5 niveles Está el ascensor Por después Cada 10 Excepto el nivel 30 O el 40 Hay regalos Hay un arma Hay unas botas Que te van recompensando Por ir explorando Y estas son las piedras Que os decía Que cuestan 2 impactos Que con el pico mejorado Es 1 Estas piedras Joder El día que encuentre La escalerita Nada O sea Eh No me he encontrado Bien Vale Ninguna de estas era Pero me llevo a piedras Por doquier Ah mira Pues No, no, no Uf Perfecto 2 Y como no hemos quedado De energía A 5 Uf Vamos a tener Un line amarillo 5 Gastamos 2 Seguimos la espadita Vamos a matar a este Y nos vamos de aquí No, este y al otro Que te lo podemos ¿No? Si Vengo Muere 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 Hijo de puta Muere Joder tío Me ha llegado a pegar Dos veces Ahí de De frío Aquí hay otro Uy Me ha pegado Venga, venga Toma Le llaman el rey del parry Uy mierda Eso a las 12 Uf Hay que correr Si no a las 12 Te duermes ¿Eh? Vale Vamos a darse la winter Mañana Pero no hemos conseguido Un poquito De todo Hemos podido cultivar Es que ahora mismo Es eso Es una Putada Tenemos que conocer Otros personajes Personajes más raros Uno de ellos Está en la cloaca Pero para ir a la cloaca No tengo ni idea Yo aún no he llegado Eh, puerro, puerro Siempre la guadaño en mano Para no cagar Ah, mi adivinente De lleno Bueno, espera Alga Mira cómo la alga verde Curo un poquito Así que Estoy pensando Vamos a coger Al día siguiente Uy, la una Vamos a darnos prisa Si me voy a ir por aquí Da tiempo, da tiempo, da tiempo Venga, corre Estoy pensando Y vamos a tener que Vamos a coger Vamos a Mañana Es decir, regamos Si no toca lluvia Porque tenemos que mirar El parte meteorológico No va a dar tiempo A mirar el parte Porque son 1,20 Lo que llego son 1,50 1,40 Bueno Tarde una hora En llegar hasta su casa Está lejos La puta mina 40 Venga, rápido, rápido Que si no te duermes En mitad En mitad de la calle Y pierdes objetos Y dinero Y no quiero perder Ni un duro Vamos Soy de puño Cerrado Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre Por 10 Mira, agricultura Toma ya Tenemos La olla de piedra La mayonesera Vale Ya tenemos intenciones De conseguir Lo que es la El corral El corral Sobre muy caro Así que Con la siguiente Vamos a pagarnos Todo O casi todo También os digo Los aspersores Yo creía que eran la hostia Pero solo Hacen 1, 1, 1, 1 Son una mierda Mejor es Ni hacerle caso A que tenemos Esos aspersores Y No, hemos subido Agricultura A dos niveles Chavales Es decir Hemos hecho algo La colmena La colmena Hay que hacerla por cojones Porque siempre te da miel Siempre que Excepto en invierno Además Navidad es de regadera Y azada Es decir Ahora gastan menos Creo que era Encima la receta de cocina El almuerzo de granjero La cocina Se consigue cuando mejoras la casa La casa no la vamos a mejorar Hasta invierno Seguramente O el año 2 Y Por motivos Porque es muy caro Son mucho material ¡Ay! ¡Dia de lluvia! Todo Todo sale bien Cuando Lo deseas Bueno, a ver Hola, Neywar ¿Qué tal lo llevas, cielo? Te he Te he hecho muchísimo de menos Espero que la vida De la granja Sea como esperabas Con cariño Mamá Polata ¡Te envío tus galletas preferidas! ¡Gracias, mamá! Es una Russia Sword Me da igual Eh... Fuera Fuera Eh... Fuera 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 Eso no lo puedo guardar Para Cruncher Hola, Neywar Quiero disculparme Por bromear Sobre la vieja cabaña De tu abuelo Cuando nos conocimos Es una casita preciosa Pero es posible que algún día Necesites más espacio En eso te puedo ayudar Si me traes los materiales Y pagas una cuota Puedo ampliar tu casa Sigue en la página siguiente La primera expansión Que te ofrezco Incluye una cocina Para poder cocinar De más Con una cocina Podrás preparar Todas las recetas Que has aprendido En cualquier caso Espero que te sientas Como en casa En Stardew Valley Tu gran pintero local Robin Servosky Vale Tengo que recolección Y comprar Más Voy en miércoles Los miércoles Pierno abre Y dije que No iría a Joja Market Así que Me voy a aguantar Y no voy a ir a Joja Porque no Si Son cosas que me Utimpongo yo Es decir No comprarle Al cabrón Que tiene un supermercado Y encima Le está haciendo Esa competencia Del leal Porque encima Va a la tienda De él y dice Ah mira pues tengo Tengo ofertones Y en verdad Lo vende todo más caro Si Yo De mi punto de vista Siempre que pueda Voy a intentar Evitarlo Ya Joja Necesito Comprar la La mochila Pero Ya de ya El pico Se me lo quedo Pero Ahora Conemos las cosas Pero es que Mejor tener espacio Para que no Moleste Está Está Pero bueno Más adelante Como tengo las semillas Para los árboles Voy a coger Cuando tenga ya los cultivos Bien hechos En plan Grandes Y demás Y bien organizados Voy a A crear una parte Que sean árboles Para sacar siropes Y Y también puedes sacar Las resinas Que nos hacen falta También para hacer crafteo Y además Dan dinero Y el sirope de arte Cura un montón de energía También tenemos que hacer La colmena Que voy a mirar Como se hacía Está Vamos a mirarlo En un segundillo La colmena Hace falta Un lingote de hierro Y jarabe de arte Pero es que Para tener jarabe de arte Nos hace falta Tener Otra cosa que se ha desbloqueado Entonces con Con recolección Así que vamos a empezar Seguramente Nos vamos a dar Os digo Si le queréis dar Un regalo a Abigail Hay una wiki Que os lo pondré En la descripción A mi no me paga Vamos y la encontré yo Porque tuve suerte Y está en inglés En español Te dice Las conductas de cada uno Lo que le gusta Lo que no le gusta Y te dice A que hora está En cada sitio Y es exacto Vale a ver Está Donar al museo No vale Entonces nos faltaría una ¿No? Si Porque es de 5 en 5 Pedazo de cabrón Que dan ganas De hacer así Y reventarlo Pero es que No te deja Es invulnerable Vale Pues Estamos 37 Más uno Que tenía guardado 38 Podemos sacar 19 19 y 41 Son 60 No hace falta 90 180 Hoy es que no hace Cultivos de 150 Por lo menos Porque si no No va a dar Suficiente beneficio El siguiente mes Entonces más o menos Hay que Hay que saber llevar Por así decir Unas cuentas mentales Que son Que tienes que sacar Vamos a decir Como 5.000 Por cultivo mínimo Para poder hacer Muchas cosas Entre ellas son Comprar materiales Como hierro Cobre Oro En caso de que quisieran Hacer las mejoras de oro Antes de tiempo También comparte Parte de la casa Es verdad Vamos a mirar Vamos a mirar Cuanto costaba el corral Para poder Hacer esto Sabéis que acabo de cometer Una señora cagada Y ahora Y ahora os voy a dar cuenta Eh Mayonesero Cristal terrestre ¿Dónde están los cristales terrestres? En el suelo Porque fui a la mina Y Encontré un cuarzo Y el cuarzo Ese se lo regalé A Abigail Pero lo que tuve que tirar fue Dos cristales De tierra Eh Dios Como es la primera vez Que tengo que ir para abajo Pues esto está Minaísimo Ahora mismo De planta De abajo En el suelo De abajo Trae Trae En serio No me ha dejado Ahora Ah Encerrado Venga No mira Es que Te van moviendo El estanque Pero Es un poco distinto Esto Es verdad Yo os lo dije Yo tengo La última de la lista De la granja Que es la más jodida La que tiene Menos sitios cultivables Y además Es más difícil Vale Comprar suministros Comprar animales Aquí tendrían los animales Las gallinas Creo que salían por 700 800 Vale 700 u 800 Valía Aquí está la granja Que más adelante Como ya tengamos Los cultivos Tengamos Hechos ya También Lo que son El corral Los establos Y demás Siempre digo mucho Y demás Vamos a Vamos a hacer Camino de piedra Y así Tener las cosas Ya marcadas Porque Si no Crece Crece hierba Y te Y te vuelve a joder El camino Vale Pues Os voy a enseñar Donde está La La carpintería Que es fácil de llegar Básicamente Subís por aquí No tiene pérdida En serio Subís por aquí Cogéis el puerro Importante Nada Subís por aquí Otro puerro Dios mío Hoy es el día del puerro Si Derecha y para arriba Que me voy a llegar A Bueno Mira Derecha y para abajo Que me he equivocado Y aquí está la carpintería Eh Creo que es Ella no trabaja los sábados ¿Vale? Mejora la casa Con frío de edificios El corral vale Cuatro mil Trescientos de madera Y cien de piedra Y después Tienes que pensar En las En los animales Pero Es que antes de ello Es decir Antes de tener El corral Tienes que pillarte Cuadra Cabaña Molino ¿Vale? El silo El silo son cien Diez de arcillo Y cinco lingotes de cobre Es una jodienda Pero me parece realista Por así decirlo Es que si fuese fácil De comprar Vale Si Ah es que vale cien O mil Creo que era Mil Es que vale mil Mil en verdad Es una mierda Ya habéis visto que He conseguido como Cuatro mil casi Con Con un cultivo Pequeño Y de calidad normal Yo os digo Que Con un cultivo Como el que a mi me salen Sacáis Más de diez mil También Os puedo decir Que abarca Desde aquí Hasta más o menos aquí Es que no se ve en cámara Hasta aquí Si yo tengo un cultivo Tan grande Que me tengo que tomar Varias comidas Como me tenía que tomar Varias comidas Para poder Regar Todo Si Me pasé Me pasé Y empecé a comprar Con un cabrón Pues bueno Esto Esto Vamos a guardar Las cosas Eso si Necesitamos Más madera Más piedra Vamos a quedarnos Con los perros Porque nos vamos a comer Pero las chirivías Las guardamos ¿Eh? Falta el chirivías Ah no vale Si He recogido Las cosas que he quedado Pues vamos a talar Más Porque no hace falta Si vamos a talar Y el próximo día Y el próximo día de lluvia Ta Muere El próximo día de lluvia Vamos a A la mina Porque también a la mina Mola ir con energía Para poder Minar mucho Y sacar Mucho más Mucho material Bien Esto Nos dará para otra Después de esas dos cagadas Bueno Tenemos los puerros Vale Estamos a cero Son tres puerros ¿No? Venga Uno Que te cura ¿Cuánto? 40 Otros 40 80 Y 120 Bien Tenemos un cés de sabias Es que Al principio También cultivar Vamos a cultivar Recolectar La cosa más básica Como la madera Vamos a ver Pero es que Tienes que estar Los árboles Solo Estar Un árbol Gastó un montón De energía Tenemos 109 ¿Vale? Vamos a ver Lo entero 109 Teníamos 109 Se quedan 82 Es decir Hemos Perdido 20 27 27 27 En poder En poder Talar un árbol Es decir Es que Un puerro Te da para talar Un árbol y medio Que Bueno y también Hay veces que no te sueltas Sabias O Bueno se huea Si estás cerca del agua Se cae para el agua Y pierdes Casi todo Lo talado Eso me ha pasado Un montón de veces Y aprendes A que si Pégate aquí Cae para adelante Para acá Para allá Y que también Tú puedes estar aquí En fin Más o menos Si te ponías así Que esto tenía truco Ahora va a contar Como que le estoy Le está votando Desde el lado Bueno Y así No haces un poco La trampa también Porque es posicional Empiezas a cansarte O sea Normal 14 de energía Vamos a sacar La savia que tengamos aquí 38 68 Ahora 34 34 No 75 Estamos cerca Estamos cerca Eso ha sido un monstruo Pues vamos a dormir Vamos a pasar el día Y vamos a dejarlo aquí Bueno Muchísimas gracias De verdad Por estar apoyando la serie Porque se ve que Os está gustando Y de verdad Dejadme vuestra opinión Dejadme si queréis Que haga algo en especial O No es que vi que era un capítulo Hicieron no sé qué A ver si puedes encontrar manera O A ver si puedo conseguir datos De lo de la cloaca Y lo hacemos en el siguiente capítulo Para así Poder Ver lo que hay Porque es que no tengo Ni puta idea Sé que hay alguien Dentro de la De la De la cloaca Así que bueno Muchísimas gracias Espero que dejéis vuestro like Y os paséis por los canales De los virtual boys Que están En la feed del canal Así que Ya sabéis Bueno Muchísimas gracias Así Adiós Eh Alto Alto No cierres No cierres Hemos conseguido recolección Nivel 2 Y no han dado Hamburguesa ¿No habrán dado algo más? Una mierda Ahora sí Muchísimas gracias Pero no quería que os perdiéseis Eso Aunque sea una tontería Pero Lo que se va a ver Voy a cortar los vídeos Cuando ya se haya dormido Y sea el siguiente día Y bueno Muchísimas gracias Ahora sí de verdad Y adiós